Que Dios los bendiga, nuestro pastor invitado, este es su lugar, tomase el tiempo que quiera, que al cabo yo no trabajo mañana. Es el nombre de Cristo amado, a su nombre. Le dedicamos a Dios porque de verdad hay mucho talento aquí, de verdad hay mucho deseo, sobre todo hay algo muy especial. La Biblia dice, mire, adentro de los que tienen hambre, porque ellos serán saciados, ¿sabes? O sea, son dichosos, y yo lo juro también, porque usted vino hoy, adoró y ya cumplió humanamente hablando. Y glorificó a Dios por el pastor hoy en el camino, ¿sabes? Porque no tuve esta disposición de, bueno, los hermanos que no trabajan para la noche vamos a hacer un culto también, ¿me entiendes? Y mi puerto final para adelante, den gloria a Dios por los más caras de tierra. Yo sé, pero cuando usted lo despone a un hombre o una mujer de Dios, ahí való él. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Mi hermana esposa ya ha compartido con nosotros, declamó hoy, voy a descansar un poquito. Y vamos, ¿verdad? A permitirle descanso. Entendemos que es justo. Pero en esta hora, pues, yo no voy a descansar, porque voy a predicar. Y yo quiero que podamos poner atención a estas palabras que vamos a compartir con todos ustedes en esta hora. Y ahora, el tema que traigo en esta preciosa noche es, no confundamos el amor con la permisividad o nueva tolerancia. Pastor, sí. Lo que nos escuchan a través del internet, por YouTube, por Rock Eternal Troy. Ahí, le saludamos a todos tus hermanos, amigos. El grupo, ahí estaba mandando el link. Muchas personas se gozaron hoy. Me escribieron, estaban ahí gozándose, escuchando las alabanzas y eso. Y ya que tenemos diferentes grupos ahí, le mandé los links. Ahí es una 150 personas. Yo lo que estaba ahí sentadito. Rápido. Y corrió. Y ahora mismo hay personas que nos están observando también. Esperamos que usted ahí prepare su mente, su corazón, para recibir esta palabra. Y quiero felicitar a los caballeros por la iniciativa también de llevar a cabo esta campaña. Y también agradezco la invitación. La confianza puesta en mi persona. Porque yo sé, verdaderamente, hermano, que esto está bien difícil. Ya invitar a alguien es hasta riesgoso. Porque todo el trabajo que uno hace como pastor. Posiblemente el pastor ahorita tiene cuatro o cinco años. Y vengo a llegar una noche y se lo desbarato todo. ¿Me va entendiendo? Tiene pastor que venirse acá un tiempo y aclarar a la iglesia. No, hermano, espérense. Decir, apérense esto y esto y esto. Porque hay personas que no tienen, hermano, la madurez. Y muchos no tienen el conocimiento y dañan la iglesia. Y yo soy un guardia en la iglesia donde yo soy el pastor. Un guardia yo soy. Y mi esposa sabe. Yo estoy ahí, pero es ahí, vea. Escuchando lo más mío y con el cerazo en la mano. ¿Me entendió? Tratando de evitar, de evitar que la falsa enseñanza, la apostasía, se meta. Porque el diablo está utilizando muchos caramelos envenenados. ¿Están bien entendiendo? Y los caramelos envenenados, ay, papá, sabe muy bueno, pero mata. Y eso me acuerdo a mí algo que pasó aquí en Estados Unidos. Una plaga de rata que hubo, no recuerdo la fecha. Y cuando dijeron, hay que exterminarla. Y cuando le echaron, no sé si fue salami o lo que sea. A eso le echaron como un 5% de veneno. Pero que todo era salami, todo era queso. Todo estaba bien. Y acabaron con la plaga. O sea, que el mensaje puede estar 95% bueno. Y de un 5% te meten en el veneno. ¿Sabes? Y te sacan del propósito de Dios. Mucho cuidado. Amén. Por eso es que tenemos que ser cuidados. Y agradezco porque ustedes han confiado en mi persona para ser exponente de esta actividad. Y espero que sus vidas sean edificadas en esta preciosa noche. Amén. Así que vamos a buscar la vida en 1 Pedro 4, versículos 4 y 5. ¡Qué bueno es el Señor! A Él se irá toda la gloria y toda la honra. Primero de Pedro, capítulo 4, versículos 4 y 5. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. ¡Qué bueno es Jesús! Conocí una compaizana de Puerto Plata aquí. Ella y su esposo están por ahí. Señor, bendígame. Dice que alguien de Suiza le dijo, ve allá que hallaron unos pastores de Puerto Plata. Y aquí está ella en esta noche. ¡Qué bueno! ¿Todos lo tienen? ¡Bien! Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 4 y 5. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Amén! A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disonción y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Gracias, Señor. Por estas palabras, mi Dios, que he leído. Solamente soy un instrumento tuyo, mi Dios, para dar esta palabra, Señor. Godifíjate de manera especial, Dios mío. Edifique este pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gracia, Señor. Amén y Amén. ¿Pueden sentarse, amado? No confundamos el amor con la previsibilidad o nueva poderancia. Amén. Gloria al Señor. Lamentablemente, cuando nosotros vemos el sistema que nos rodea, nos da cuenta que hay un fenómeno extraño que está invadiendo nuestra mentalidad. ¿Sabe por qué? Porque acá en la sociedad, que a pesar de que estamos en la época del conocimiento, y que de una manera u otra nos desarrollamos día a día, estamos viendo que la pervisibilidad está siendo considerada como una virtud teologal. Y esto es algo que tú y yo tenemos que ponerle atención. Porque le están viendo como algo bueno y tomeable, y el pueblo de Dios tiene que abrir sus ojos y entender a la luz de la palabra, porque cuando vemos estas cosas como buena y válida, podríamos decir que nuestra sociedad va como un barco a la deriva. Vemos nosotros que cuando usted está tratando de defender lo que son los valores, el respeto, hay muchos que de una manera nos ven a nosotros como bichos raros. Y ven estos actos como si nosotros fuéramos enemigos de la raza humana, porque estamos tratando de establecer, de guardar los valores, los valores bíblicos que nos enseñan a nosotros a ser hombres y mujeres de bien. La sociedad hoy en día va en un desemprego. Es un desemprego que se está cumpliendo lo que dice el profeta Isaías, que en los últimos tiempos hay muchos que le van a llamar a lo amargo, dulce, dulce, amargo, y de la tiniebla van a ser luz y de la luz tiniebla. Todo lo contrario a lo que nosotros entendemos que es bíblicamente correcto, que es moral, que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es triste, hermanos hermanos, ver hoy en día como muchas personas lamentablemente están enablando lo que es la permisividad o nueva tolerancia. Y digo nueva tolerancia, porque cuando nos vamos al término tolerancia, podríamos ser tolerante. Hasta cierto aspecto el ser tolerante no es ningún problema, pero la nueva tolerancia va más allá de los extremos que usted y yo podemos tolerar. Y ahí está el gran problema. Entonces, según lo que nosotros vemos, hoy en día usted y yo como iglesia del Señor, tenemos que entender lo que la Biblia a nosotros nos enseña. El apóstol Pedro dice, a esto le parece cosa extraña que vosotros, hablado de nosotros como iglesia, no corráis con ellos en el mismo desemprego de disolución y o sutra. La iglesia no está llamada a caminar conforme a todo el mundo camina. La iglesia no está llamada a pensar conforme a todo el mundo piensa. Nosotros tenemos que directirse de parte de Dios, precisa y concisa, por la cual nosotros debemos de dirigirnos y nosotros tenemos que proceder. Ahorita, cuando veníamos de comer, pregunté, ¿y eso ahí qué es? ¿No hay que se paga el agua? Pero ahí había calaveras, había cráneos de personas muertas, así, por lo menos en goma o lo que sea, esa representación de lo que es Halloween. El mundo en su desemprego, lo triste de todo esto es que esto lo practican en la escuela y quiere inculcárselo y atragantárselo a nuestros hijos como algo bueno y válido. Una práctica satánica. Y ustedes ven hoy en día una nación que se ha identificado con Dios y que dice, In God we trust, nos damos cuenta que en ninguna manera están confiando en Dios. Dios no es el centro de Estados Unidos. No, hermanos, es una bien mentira. Lo triste de todo esto es que mañana hasta en las escuelas, en las instituciones del Estado, se está celebrando Halloween como algo bueno y válido y que todo el mundo va a ver bien. ¿Y qué pasó un día como el de mañana? Un día como el de mañana es el día recordado como el día de la reforma. Donde Martín Lutero en las puertas del templo de Wittenberg clavó ahí 95 tesis, 95 razones por las cuales la iglesia católica tenía que cambiar. Eso no se derrola. De eso no se habla. Eso es lo que apuntamos aquí como algo que pasó y es algo vivo. Y debido a esa valentía de ese gran hombre de Dios, estamos nosotros aquí hablando de la grandeza del reino de Dios. Pero aún nosotros los misterios hablamos de Halloween que es el día de la reforma. Y es para que nos demos cuenta para los hermanos. Usted y yo no podemos estar en el mismo desenfreno. A esto le parece cosa estrella que vosotros no corráis con él en el mismo desenfreno de disolución y no sustraba. Es por esto que vuestros hijos les han enseñado en las escuelas. Y ahorita escucha a mi hermana Mayra ahí con su vientecito y dice, no, no, yo no voy para esa fiesta. Yo no voy a participar de eso. Porque entiende que tiene que regalar a Dios. Es el deber de cada padre de instruir a sus hijos y no dejarlo contaminarse con la comida del rey. Por eso al ver que nosotros no vamos en el mismo desenfreno que ellos o sustra. Nos ven como unos bichos raros. Un grupo de personas de proga. Sí, hermanos, hermanos. Antiguado. Pasada de moda. Que no están adaptados los tiempos morados. Pero tú y yo no estamos llamados a adaptarnos al sistema del mundo. Santiago 4 a 4 dice, oh, almas abúlteras, no saben que la amistad con el mundo es en amistad con Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Ese sistema de afrano es para nosotros. Nos atrevemos a las leyes que van siempre y que no violan la palabra de Dios. No hay ningún problema. Pero toda práctica perversa que entendemos que contradice los principios divinos del Señor, usted y yo no podemos aceptarlo como un vuelo y válido. El problema es que hay muchos cristianos que más que tolerantes son permisivos. ¿Se acuerda que Jesús alguien romero decía que no hay ningún problema en celebrar algo? Pastor, lo que usted está escuchando y eso es menos, un líder de la categoría de Jesús alguien romero diciendo que no hay ningún problema en celebrar algo. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Si tienen miles y miles de seguidores. Pero si usted y yo no estamos en la brecha y tenemos la capacidad de bien servir, podemos tragarlo ese caramelo envenenado como un vuelo y válido. Hay cosas que tú y yo no podemos tolerarlas. Hay cosas que tú y yo no podemos permitirlas. Hay cosas que tú y yo como iglesia no podemos compartirlas. El cristiano tiene que tener identidad. Es lo que nos hace diferente. Hay prácticas que son autóctonas de buenas relaciones y eso le da a ellos identidad. Tienen su cultura, tienen su símbolo, tienen su bandera, tienen su lenguaje, tienen su forma. Esto es lo que le da identidad. Así como hay pueblos y naciones que tienen su identidad cuando usted dice oye, le arrocho de carne. ¿Usted piensa en quién? Dominicano. Desde que se habla del Chile, amado, hermano, ¿en quién usted piensa? ¿En México? Eso es así. O sea, cada quien tiene algo que lo identifica. Una ranchera, los mexicanos, pero nada más son los mexicanos que tocan rancheros. Se identifica. Pero así mismo nosotros, los cristianos, tenemos una identidad que nos identifica como hijos de Dios, como hijos del reino. estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pastor, explíquese. El problema es que hay muchos que entienden que aquí está hablando de una manera literal lo que nos rodea. aquí la palabra mundo es en el digo posco y significa sistema de vida. Usted y yo no formamos parte de ese sistema de vida, de espalda a Dios. Pero sí formamos parte del reino de Dios. Cuando buscamos el dicho en la definición de estas palabras, poderá. Significa reconocer y respetar las creencias de otros, sus prácticas y otras cosas sin compartirlas. Eso es tolerar. ¿Están celebrando Halloween? Respetamos su Halloween, pero no lo comparto. ¿Me entienden? Porque entonces hay otros cristianos que son unos guerrilleros. Dijo, Dios, no te vayas. ¿Dónde está para eso? Aprenda a respetar un poquito. Aprenda a tolerar. Aprenda a sobrellevar. Bendito el Señor. Soportar o sobrellevar con alguien o algo que no nos gusta en particular, pero hay que sobrellevar. Amén. A eso se le llama tolerancia. Óigame bien. Aceptación pasiva de conducta que nos resulta personalmente molesta, pero que está dentro de las normas aceptada. A eso le llamamos tolerancia. Bendito el Señor. Entonces, cuando tú eres una persona tolerante, tú vas a aceptar algo, aunque tú no lo compartas, pero lo vas a respetar. Y eso es lo más importante. No vas a estar protestando porque tú vas a respetar. Y hay muchas personas que de una manera u otra los cristianos tenemos que aprender a ser tolerantes, no guerrilleros. Cuando nos vamos a la permisividad, se ha ido a la aceptación pasiva, sin represalia de ningún tipo del incumplimiento deliberado. Y esto, solamente al escuchar esta definición nos damos cuenta nosotros que la permisividad para nada es bueno. Para nada. Oiganme bien, sería la aceptación pasiva sin represalia de ningún tipo del incumplimiento deliberado por parte de nuestro semejante de las normas leyes comúnmente aceptadas. Por ejemplo, la permisividad te puede hacer la mentira de robar, desobedecer la autoridad como algo, está bien, no hay ningún problema. Se está violando la ley pero no hay ningún problema porque somos permisivos y hay que tener mucho cuidado con esto porque la permisividad siempre es perversa, muy contrario a lo que es la tolerancia. Pero el término tolerancia tenemos que llevarlo a un punto de equilibrio porque la tolerancia por eso es la nueva tolerancia porque la nueva tolerancia trasciende más allá de los extremos de las leyes establecidas de respetar las normas y va a convertirlo en una permisividad. Mucho cuidado iglesia del Señor bendito el que viene cuando tú alaban al Señor entonces cuando tú y yo somos permisivos esto nos puede llevar a que a cometer ciertos errores que no van a agradar a Dios bendito el Señor porque cuando tú eres permisivo entonces desde practicar lo que es el discernimiento y el discernimiento es demasiado importante o a veces imprescindible para tú y yo poder hacer la voluntad de Dios tenemos que aplicar el discernimiento tenemos que aprender y servir entre los buenos y los malos entre los santos y los probados entre los limpios y los no limpios entonces por eso que la iglesia por más que quiera no puede ser permisiva bendito el Señor entonces la tolerancia tenemos que aprender a sobrellevar a los demás la previsibilidad tenemos nosotros que renunciar a esto porque lamentablemente todo me es lícito pero no todo a mí me conviene mediante la tolerancia podemos practicar el amor pero mediante la previsibilidad lamentablemente nos lleva a nosotros con un barco a la deriva pastor hasta que al lado yo puedo ser tolerante hasta el grado que los principios de la palabra de Dios no sean violados respetar mis tenes conservar la paz dicen por ahí por eso el apóstol Pablo en su primera de Coríntia 23 nos dice todo es lícito pero no todo conviene todo es lícito pero no todo edifica por eso el amor de Dios soporta todas las cosas dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 13 7 todo lo soporta o sea que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que nunca podemos confundir lo que es el amor de Dios con la permisividad o nueva tolerancia hay muchos que tienen demasiado amor y ese amor los lleva a ellos a ser permisivos y ahí hay problema porque yo pregunto quien tiene más amor que Dios y la otra pregunta es es Dios permisivo entonces rápidamente te da la respuesta nadie tiene más amor que Dios entonces si nadie tiene más amor que Dios entendemos también fílicamente que Dios no es permisivo entonces si yo soy limitador de Cristo tengo que tener el amor de Dios en mi vida pero también no puede ser una persona permisiva más todo sí amados hermanos por eso el amor 12 dice unami entre vosotros no altivos sino asociándos con los humildes si es posible en cuanto de pena de vosotros estar en paz con todos los hombres en cuanto de pena de ti y de mí tenemos que estar en paz con todos los hombres o sea los cristianos no pueden ser guerrilleros tampoco pueden ser personas pasivas sino personas militantes pero militantes de una manera espiritual porque hay muchos pasivos que tienen sus manos allí a tal que no hacen nada tú y yo no estamos llamados para eso porque le dicen que nosotros somos soldados de Cristo amén y dice ahí mismo Romano 15 recibió los unos a los otros como también Cristo lo recibió para la gloria de Dios amén entonces vemos aquí siempre el amor hacia los demás vemos aquí como debemos comportarnos con los demás queremos estar en paz con los demás por eso pues con toda unidad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor soportando ¿con qué? con paciencia o sea que ese término que muchos hermanos utilizan dentro de la iglesia que yo no soporto a fulana de tal se da en esa situación desamado gracias a Dios que eso no se da en esta iglesia pero se da en algunas iglesias que hay hermanos que no soportan a otros oigan yo he pasado por situaciones que hay gente que yo soy pastor y no lo soportan y yo digo ¿por qué usted hace aquí sufría la puerta está abierta vaya a ser paz porque si usted no soporta el pastor imagínese usted ¿cómo usted dice que ama a Dios a quien no ha visto? gloria al señor con toda humildad y mansedumbre el problema es que hay mucho que nos hace falta ser humilde y ser manso dos características que Jesús mismo dijo aprende de quien de mi que soy manso y humilde de corazón y hallareis descanso para vuestras almas amén entonces hermanos hermanos tenemos que aprender a soportarnos cuando aprendemos a soportarnos y a sobrellevarnos eso significa que somos tolerantes que tenemos amor el amor de Dios que es el vínculo perfecto por eso el versículo 4 del pego dice se venimos unos con otros misericordiosos perdonados unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo ¿qué no me dice que se te perdonen? o no hay personas que se ofenden dentro de la iglesia y cuando el pastor los llama hermano usted tiene que estar en paz con todo el mundo ellos saben que la iglesia lo dice usted no puede estar en disconia con ese hermano vaya y reconcílese perdónense ¿quién para mí? yo es que yo no lo siento no se han soplado pero paso a paso yo no siento perdonada hermano yo no siento perdonada hermano yo no siento ese perdón aquí yo no saben que el perdón era opcional por sentimiento el perdón es obligatorio Dios no es si tú quieres perdonar es que tú tienes que perdonar porque si tú no perdonas Dios no te va a perdonar y hay muchos que tienen la cachaza de tener un hermano atravesado en el corazón ahí que no perdonan y vienen a estar Padre nuestro que está seducido Padre nuestro y le dicen perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden tan hipocresía tú sabiendo que tienes a un hermano atravesado en tu corazón que no lo has perdonado y está esperando sentir para perdonar a ese hermano el perdón no es un asunto de sentimiento es algo obligatorio si tú no perdonas Dios tampoco te puede perdonar y es lo que está enseñando la vida tenemos que tener amor pero no podemos ser previsivos hay que tener mucho cuidado en esto conocerse entre tres se dice soportar los unos a otro y perdonar los unos a otro seguro tú que le quejas contra otro la tiene usted contra su hermano contra otro que no está actuando bien con usted de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros o sea no es que de la manera que Cristo perdonó ve a ver si tú puedes perdonar hacerlo es imperativo no es opcional y cuando hablo del imperativo es obligatorio tiene que decidir que a perdonar aunque tú no lo sientas por obediencia a Dios es como el remedio que te dice oye eso es lo que te va a sanar a mi no me gusta el remedio pero como bueno no me va a sanar yo lo voy a cumplir y que tiene remedio te sabe pero te sanó es que yo no puedo perdonar mi hermano pero ahí dice que tiene que perdonarlo entonces va y en contra de tus sentimientos negándote a ti mismo como dice el Señor oiga y toma tu cruz y va con el hermano y le dice hermano perdóname hermano perdóname por lo que pasó y por lo que pasó y por lo que pasó y tú tú tienes una tumba en la cabeza pero perdóname y lo hacemos entonces por obediencia hermano perdóname ¿sabe que pasa? que Dios nos salva nos salva porque tú hiciste en obediencia y en obediencia es que está la bendición del Señor por eso va a estar así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe si tienes la oportunidad de hacer bien no te canse de hacer bien la vida dice claramente que el mal se debe de hacer con qué con el bien que no pagamos a nadie maldición por maldición sino que aquellos que te maldicen ¿sabe que dicen? y aquellos que te ultrajan que oren por ellos que los bendiga ese es el evangelio de Cristo ese es el evangelio que el hombre carnal no puede entender que no puede asimilar por eso es que el cristiano tiene que orar siempre para poder estar sometido al Espíritu porque esta carne hay deseos que batallen contra el alma y si no es orando recuerde que la iglesia es que la carne es débil pero el Espíritu siempre está dispuesto esto funciona de manera espiritual no de manera carnal así que amados hermanos con relación a estos puntos que estamos tratando la iglesia debe de despertar por eso es que Pedro dice a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello con el mismo desemprego de disolución y Dios ultraja le parece cosa extraña a el mundo le parece cosa extraña que tú paguen un mal que te hacen por un bien porque eso humanamente es algo concebible recuerden que conocemos la ley de ojo por ojo y diente por diente eso si nos gusta nos encarga si hizo algo que pague por lo que hizo yo le preguntaba a alguien y él decía que él no podía ser cristiano un hombre de ochenta y pico de años padre el pastor y él decía no, no, no es que yo no puedo ser cristiano porque él tenía que no era tan bueno porque no podía cumplir con lo que la Biblia dice y que él no podía ser cristiano por consiguiente se tenía que aprender y que estaba buscando la forma de entender a él ciertas verdades de cómo funciona la gracia de Dios y cuando yo le dije supongamos que usted tiene un hijo un solo hijo y entra un ladrón a su casa y ese ladrón le mata a su único hijo cuando usted se entera el ladrón es también alguien de la misma edad de su hijo y usted tiene la oportunidad de matarlo porque lo encontró en la casa pero también tiene la oportunidad de llamar a justicia para que la justicia se encargue de él pero tiene la oportunidad también de perdonarlo ¿cómo? ¿qué usted haría? y si no yo lo mando yo lo mando dentro de día que era lo más correcto a su único problema todo tiene que pagar pero si es procesado por la justicia y después lo lleva a la justicia usted se entera de la condición de esa persona que es una víctima del sistema un joven que no ha tenido padre ni madre un huérfano de la calle y lo que aprendió fue a delinquir y ahora cuando usted se da cuenta de la situación de este joven usted va a la policía y le dice a la policía el cargo de asesinato yo lo voy a retirar es más yo lo voy a tomar para que él sea mi hijo y esté en el lugar del hijo aunque haya asesinado a mi hijo yo no lo entiendo para mí que se lo voy a adorpar como mi hijo ¿quién haría eso? nadie nadie la gran pregunta si no perdona ¿se lo merece? ¿verdad que no lo merece? ¿qué hizo San Antonio? para ser perdonado y llevado y ser adoptado y ponerlo en el lugar de aquel que el asesinó no se merece nada no ha hecho nada para eso lo que merece es encarcel cadena perpetua o pena capital ¿sí o no? no lo merece así mismo es nuestro Dios eso fue lo que hizo Dios por nosotros que sin nosotros merecerlo siendo nosotros criminales que crucificamos a su hijo ¿saben qué hace Dios? que en vez de condenarnos y mandarnos al infierno por haber asesinado a su hijo dice yo prefiero perdonarlo prefiero perdonarlo aunque no se lo merezcan yo voy a brindarle mi perdón y cada uno de los que estamos aquí es lo que Dios ha hecho por nosotros éramos dignos de muerte porque la paga del pecado es la muerte más la raiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ¿saben cómo se le llama eso? a eso se le llama gracia un don inmerecido y es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros que ha depositado esa gracia especial nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que entender el tiempo que estamos bien en el primer libro de crónicas capítulo 2 versículo 42 nos da a entender que eran hombres que eran los hijos de Isaacal entendidos los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y estos son tiempos donde tú y yo como decía tenemos que entender lo que debemos de hacer tenemos que ser entendido tenemos que ser renovados hermanos nuestra mente tenemos que entender lo que la Biblia nosotros nos enseña y poner el nombre de Dios en alto para nosotros poder responder con eficiencia y ser eficaces lo que nosotros hacemos no es fácil la batalla de la iglesia pero hoy en día nosotros como iglesia el enemigo nos está llevando a un latinismo donde la verdad está siendo enterrada donde no hay verdad absoluta sino que todo es relativo todo depende con el ojo que tú veas las cosas eso no podemos permitirlo la iglesia no puede ser previsiva para muchos de la verdad no existe y es por eso que hay muchos cristianos ambivalentes que no saben dónde están parados y es que tenemos que ir a la palabra de Dios a la palabra de Dios amén porque esta nueva tolerancia esta perdisividad nos está llevando nosotros a que la verdad quede enterrada y no se dergore ni se ponga en alto hay que tener mucho cuidado hermanos hermanos porque lamentablemente cuando hablamos de moralidad y más en este país desarrollado podríamos decir que la moralidad ya hace siglo que está muerta si no es así se haga por la calle amén un gran teólogo y me gusta la teología de Francis Schaeffer hay muchos teólogos prominentes como Bruder muchos teólogos Bergkopf también teólogo respetado pero este hombre tiene un conocimiento increíble y Schaeffer decía que si no hay una norma absoluta de moral entonces no se puede decir en un sentido final que algo es malo o bueno o sea tenemos que definir bíblicamente lo que es bueno y lo que es malo y si nos convertimos en personas previsibles entonces no hay nada malo todo puede ser bueno así que tengamos mucho cuidado con lo que es la previsibilidad aún dentro de la misma iglesia dentro del hogar dentro de la familia esto nos está afectando gloria al señor tiene que haber un estándar y el estándar debe ser bíblico amados hermanos tenemos que ir tras el estándar de Dios pero hoy en día ya se espera la muerte de la verdad y eso es algo que tú y yo no podemos permitirlo Jesús dijo en Juan 14 6 yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y esa verdad no podemos dejar de enterrar la cultura occidental lamentablemente está escondiendo la verdad y nos han llevado a los hermanos a una hora de mentira nos manipulan nos guían como ellos quieren nos hacen creer cosas que no son solamente para adaptarnos a un sistema nos programa pastor así como usted lo oye entonces una vez que nació fue guiada por la verdad inmutada de Dios pero a Dios lo hemos sacado amados hermanos hemos sacado a Dios y tenemos que ir a la palabra del señor que nos revela la Biblia la palabra de Dios es una verdad absoluta es una acción amados hermanos y yo no tengo a usted que la palabra de Dios es la verdad porque que es la verdad en esencia gloria a Jesús amados hermanos lamentablemente hemos llegado a una sociedad de la cual formamos parte que nos hacen ver el asesinato el adulterio algo que era malísimo en otros tiempos nos hacen ver como una cosa más actitudes que no son correctas el marco pero tiene que entender que su mente está un poquito así así sin ningún cargo de conciencia o existen sicarios personas que matan por dinero adultos a los adultos le dicen no eso es una aventura que estuvo por ahí o sea el adulterio no se lo guarda malo y el estado de Dios es que el adulterio el asesinato el crimen está condenado en la Biblia la formicación está condenada en la Biblia robar y mentir está condenado en la Biblia es lo que la Biblia nosotros nos enseña pero cuando hablamos de bondad y de compasión y de humildad como dice la palabra del Señor eso es lo que usted y yo tenemos que aprender como bueno y válido que son cosas que tenemos y que forman parte integral de una vida desviada la desaparición de muchas virtudes nos tiene que preocupar hoy en día cada uno de nosotros ya lo que es la valentía se está perdiendo aún entre las mismas iglesias muchas veces aún nosotros como ministros nos convertimos en un grupo de cobardes que no queremos decir la verdad para que la gente no se ofenda que no queremos enseñar la palabra de Dios porque se pueden ir los hermanos hay ministros que solamente quieren tener la iglesia aunque no enseñen la palabra de Dios para que estén ahí para que la sangre se estén llenas se ha perdido esa valentía de los hombres de Dios comprometidos con Dios y por eso digo valoren amado si quieren un pastor que le enseñe la palabra valoren porque hay muchos de nosotros que no quieren enseñar la palabra y mantener al pueblo en una ignorancia extrema porque mientras más ignorante es el pueblo más fácil de manipular son gloria al que vive aleluya y yo soy de los pastores que digo yo enseño la iglesia enseño la iglesia ¿sabe de qué manera? para que no se le dé ni de mí mismo que soy su pastor ¿me entiendes? ¿me entiendes? entonces hay que elaborar lo que es el honor en la iglesia elaborar lo que es la integridad en la iglesia entre nosotros los cristianos en la sociedad la integridad es algo que se ha perdido y eso es parte amados hermanos de las personas que quieren agradar a Dios lo que es la honradez tenemos que valorar estos principios tenemos que ponerlo en alto hablaba con alguien ayer hermano Dios es misericordioso y enseguida el testimonio aquí en Michigan esta persona me contactó por el teléfono y él me decía pastor yo trabajo en una línea aérea siempre entro a las 3.45 de la mañana dice yo estaba acostumbrado a escuchar unos programas por ahí que no lo voy a decir ni qué clase de programas y aquí escuchando los programas a las 3.45 de la mañana de un producto a otro mi radio se sale de frecuencia por una y cae en arca de salvación que es la emisora nuestra arca de salvación radio él vuelve y pone su emisora lo que esté escuchando el radio vuelve y cae en arca de salvación y dice pero si yo no lo estoy cambiando ¿cómo se me ha metido ese emisor? de suerte significándome dice pastor por tercera vez sigo escuchando mi programa se sale el programa y él está en arca de salvación y ¿qué será esto? déjame escuchar esto ahí salgo yo a predicar a las 4 de la mañana un servón que se pone y él comienza a escuchar a escuchar a escuchar y dice wow si esto es para mí se me quedé sin palabras pastor tenía 25 años de carriada y gracias y gracias a los mensajes suyos hoy estoy sirviendo a Dios y yo le decía ahí está la misericordia de Dios porque no fue el que buscó la frecuencia el mismo Dios se la ponía y a él esa insistencia dice pero ¿qué es lo que hay aquí? y allí Dios obrúe la vida de él y él me decía pero vamos a dar una línea aérea pastor ¿y sabe qué pasó? que cuando las personas salen de la avenida no se les permite entrar y a alguien se les perdió una cartera yo encontré la cartera y la cartera tenía 6 mil dólares imagínense una cartera ahí en el avión 6 mil dólares ahí uno de los compañeros me dice podemos hacerlo no hay ningún problema hay un derecho a arreglar y es real porque usted ha perdido su cartera y él dijo no yo no puedo hacer eso y yo le voy a entregar esa cartera a esa persona dice que la persona el compañero la compañera salió de entrada y decía verdad que iba a entregar dinero dice pastor yo no tenía ni para gasolibre y cuando llegó el señor preguntando por la cartera yo fui a donde el señor allí y se le entrené y el señor que estaba allí dijo ay eso era para una operación una medicina me tenía que comprarle a su mamá o algo así ¿me entendió? venía a comprar eso a los hermanos que lindo cuando nosotros ponemos la integridad en alto pero cuando hablamos de esto es un mundo secularizado es un mundo que no valora nada de esto que va en un desenfreno amados hermanos nosotros tenemos que enabolar lo que es respeto la reverencia la civilidad aún dentro del pueblo de la sociedad la humildad la generosidad la compasión esto es parte integral de lo que es una vida cristiana aunque uno de estos valores no quiera reconocerlo todos nosotros como cristianos tenemos que tener cualidades como esta que nos identifique si amados hermanos hoy en día estamos en un ciudad donde hemos visto el fallecimiento de la justicia la pérdida de convicciones porque ahora el postmodernismo nos ha llevado a nosotros a tener una mentalidad muy relativa donde las cosas hay que verlas como tú las quieras ver y se respeta cada punto de vista entonces amados hermanos nos están dominando sin nosotros darnos cuenta es por esto que nosotros como ingleses tenemos que aprender a ser personas llenas de amor pero no ser personas permisivas la sociedad está como está pero tú y yo no podemos estar como la sociedad está tú y yo tenemos estándares que vienen de parte de Dios y que tenemos que ponerlo en alto oiga que bien de esa forma que el apóstol de aquí Pablo le habla a Timoteo y le habla claramente a Timoteo como debe ejercer él la colección aún dentro de la misma iglesia porque el pueblo que no se corrige se corrompe y se daña cuando nos vamos a Timoteo en su capítulo 4 versículo 1 en adelante le dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que predica estas palabras que existe a tiempo y fuera de tiempo y sabe que intrusión era redalude reprende exhorta con toda paciencia y doctrina y una vez más el segundo Timoteo le dice y siguiente le dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué para enseñar para redaludir para corregir para instruir justicia a fin de que el hombre sea perfectamente preparado para toda buena obra es lo que enseña la palabra de Dios cuando yo me detuve aquí en estos versos y quise enfatizar en estos versos y yo redaludir cuando busquen redaludir ¿saben qué significa? convertir el argumento contra el que lo hace impugnar algo por tener alguna falta combatir contradecir refutar con un recurso algo que se cree erróneo o ilegal eso es redaludir ¿qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? redaludir y que la palabra de Dios es útil ¿para qué? para redaludir pero cuando tú quieres impugnar algo porque tiene una falta porque ha detectado que hay apostasía que hay heredía involucrada en una enseñanza te dicen a ti ¿qué eres tú para contradecir? ¿qué eres tú para combatirme? o para refutar porque tú crees que sea que esté no, yo no lo vi no hay un parámetro pero en la Biblia sí entendemos que hay un parámetro que es típico y que tú y yo tenemos amados hermanos que escandalizar todo por el parámetro de la Biblia en el mundo allí están así deshaciendo allí se practica la boca la eutanasia los crímenes organizados muchísimas cosas ese es el mundo en el mundo sí pero iglesia no entonces hay muchos flamantes por ahí apóstoles predicando energía y tú no puedes decir nada tiene que aceptar que usted es un Jehová que nosotros somos pequeños dioses ¿lo entendiendo? y no podemos decir nada porque lo dijo un rato de tal por eso hay muchos que se creen en Dios y yo lo sé aquí si esto pasa pero hay iglesia que de que usted se pone aquí y no lo he escuchado y gloria a Dios yo le creo yo declaro yo declaro yo declaro eso suena eso así a eso le llama evangelio dominionista y tiene su origen en el siglo 3 la iglesia ha sumergido en ignorancia hace cosas prácticas que no son bíblicas y por eso hay muchos decretando y declarando y se ha sustituido la oración la intercesión con la declaración y esto ha hecho demasiado daño en las iglesias la iglesia tiene que despertar y abrir los ojos y darse cuenta que si Cristo no le enseñó a todos los apóstoles quienes somos nosotros para enarbolar y enseñar la doctrina que la iglesia no la practicó por eso la nueva era se ha metido dentro de la iglesia y nosotros los pentecostales hemos sido muy afectados nueva era por lo que y si usted y Dios no abrimos los ojos el enemigo no se está contaminando por eso es que redalguir pastor sí amor hermano reprende dice la vida no lo digo yo por si acaso censurar a molestar a uno porque ha dicho algo o porque ha hecho algo por lo que ha dicho o ha hecho amonestarlo corregirlo cuando el pastor viene y llama a mi hermano hermano ¿por qué usted cede? miren tenemos que disciplinarla está mal una censura una hecha eso estuvo mal eso no es cristiano por la isa de la hermana o de la hermana el pastor no tiene amor todo el que corrige no tiene amor ahora eso tiene que ser permisivo tolerante si es permisivo y tolerante uff ese pastor sí es cool ese pastor sí compre él sabe que me gusta la cervecita y me dice eh mijo toma tú ese vasito me gusta la hora usa y la divisa ya tú sabes ese pastor sí es cool entiende a los jóvenes gloria al Señor gloria porque el apóstol está diciendo que reprende lo que está mal censúralo exhorta que es inducir e incitar a alguien a ahorrar de una manera determinada cuando tú exhortas eso es muy imponente el Señor se predica de una manera óyeme es que estoy exhortando tienes que tú cambies esa mentalidad muchas veces que está errada y fuera de la palabra de Dios ¿entendiendo usted? esto no es un invento esto está en la Biblia amados hermanos el verdadero amor corrige si hubiera un pastor que no le corrige cuando usted hace algo malo no está pastoreando como es lamentablemente porque la corrección es bíblica y lo que no se corrige se daña amén por eso la Biblia claramente habla acerca del amor de Dios pero hay muchos que solamente entienden una cara del amor de Dios depende de Juan 4,8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor o sea que para tu conocer a Dios tiene que amar amén pero también la que dice en Hebreos capítulo 2 versículo 29 porque nuestro Dios es fuego consumidor tenemos que ver el lado A y el lado B de la cita amén pero hoy en día nosotros aún dentro de los hogares dentro de la familia tenemos un grupo de hijos que son rebeldes muchas veces porque los padres nos hemos convertido personas permisivas y eso hay que tener mucho cuidado problema 22 dice instruye al niño en su familia aunque no fuera viejo no se apartará de él y en Deuteronómico capítulo 6 versículo 6 nos dice y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirá a tus hijos y en verdad de él estar en tu casa y hablando por el camino de acostarte y cuando te levantes y la tratará como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirán los potos en tu casa y en tus puertas eso a los hijos dice el programa 29 15 la va a la conexión da sabiduría más el muchacho consentido a vergonzar a su madre porque el padre es previsivo que va a pasar con el muchacho consentido en que tú no corrías que va a hacer va a regonzar a la madre y hay madres y padres que muchas veces lloran lágrimas de sangre porque consienten a sus hijos y el resultado después amados hermanos es destructivo problema 22 15 dice la necesidad está ligada en el corazón del muchacho está ahí ligada más la vara de la conexión la dejará de él los psicólogos no se dicen y dicen no tú no puedes darle una pela a tu hijo mayormente que en Estados Unidos eso es increíble hay padres que pueden meter hasta presos porque Dios llamó y dieron una pela usted cree por por qué hacer bien se le da pela a alguien entonces tenemos un sistema donde nos enseñe a nosotros que no podemos correr con vara a nuestros hijos sin embargo la vida dice que podemos hacerlo porque la vara de la conexión la dejará de él no es maltratar a un niño pero sí disciplinarlo a ver como dice el pastor la vara no el palo porque muchos cogen el vaso de una pelota bendito el Señor proveniente el 34 dice el que le tiene el castigo a su hijo el que le tiene el castigo a su hijo aborrece no lo ama ay papá pastor que le doy ¿saben qué? que hay padres que van a corregir o madre que van a corregir y aparece el papá ahí y el niño se va con el papá corriendo papi y el papá viene tranquilo y la mamá va a corregir y dice Elsa viene el papá corregido a donde mami no, no déjame el muchacho ¿ustedes creen que eso es amor? no eso es aborrecer a un niño pastor el que le tiene el castigo a su hijo aborrece más que el que lo ama desde temprano lo corrige no lo dejen pasar ahora el que tiene que aprovechar desde temprano corrija a su hijo Proverbios 23 ¿saben qué dice? no reduce a corregir al muchacho porque si lo castiga con vara no morirá no morirá ¿saben qué hay en tal cuando nosotros escuchamos la colección? Proverbios 3 8 nos dice no menospreciéis hijo mío el castigo de Jehová ni te fastidio de su colección y Proverbios 19 20 dice escucha el consejo y recibe la colección para que sea sabio en tu vejez hombre que me escucha recibe el consejo recibe la colección para que sea sabio en tu vejez o sea que ustedes como padres tenemos que preocuparnos por una palabra de sabiduría en otros labios para darse a nuestros hijos para que sean sabios en su vejez somos responsables amados de instruir en la palabra veamos menos televisión menos pelota y vamos a ver un poquito más la vida y aprender de ella para dar lo mejor de nosotros a nuestros hijos a nuestra familia hay que defender el territorio pero el territorio se defiende con la palabra de Dios aleluya sabe como le llaman a la vida que yo que menosprecia la colección dice Proverbios 15 5 el necio necio le llama menosprecia el consejo de su padre mas el que guarda la colección vendrá a ser prudente vale la pena guarda la colección joven que me escuche usted amigo que me escuche hermano que me escuche cuando tu pastor te corrige guarda la colección eso te va a hacer sabio prudente ay Dios pero hay aquellos que menosprecia la disciplina sabe que dice la vida el que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma mas el que escucha la colección tiene entendimiento Proverbios 15 32 el que escucha la colección que tiene entendimiento pero hay muchos que son no 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 me corrí se van por ahí así hay hijos y así hay miembros en la iglesia que cuando el pastor ya da el capítulo no 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 también el pastor también ya yo sé lo que pasa son necios bendito el señor está menospreciando su alma Proverbios 13 18 dice pobreza y vergüenza tendrá que menosprecia el consejo mas el que guarda la colección recibirá que honra Proverbios 15 dice la convención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la colección morirá ¿saben que con nuestros hijos muchas veces nosotros no queremos aplicar colección con ellos y nos combatimos permisivos empoderantes y eso está haciendo mucho daño a las familias por eso el verso 6 4 dice y vosotros padres no provoqueis ahí a vuestros hijos sino criarlo en disciplina y amonestación del señor hay que disciplinar amados hermanos amén hay que enseñar a nuestros hijos a que las cosas santas de Dios hay que respetarlas y nos vamos a la vida y entendemos lo que la vida nosotros nos enseña ¿recuerdan ustedes cuando hay a Dios lo que le pasó en Levítico 10 1 ay el señor el señor tiene instrucción a ellos y no la respetaron y me da y habido y yo tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron inciencia y yo presidieron delante de Jehová un extraño que nunca les mandó algo que se pasa de la calle y salieron fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová entonces Dios me dice Aarón esto es lo que habló Jehová diciendo de lo que a mí se acerca me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Aarón se cayó amén porque fue Dios quien decidió aquí lo que hizo con los hijos de Aarón los quemó y hoy en día se está ofreciendo mucho fuego extraño en los altares y no podemos ser previsivos con esto se están haciendo muchas prácticas que son antivínicas los altares que la iglesia nunca en la vida era práctico y le está moviendo como buena y válida tenemos roquero rapero en la iglesia tienen con los pantalones rotos con brimbrini hasta aquí dentro de la iglesia pastor es que esto no sucede nada es que es el altar de Dios y tenemos que respetar el altar de Dios bueno pastores que yo soy yo no es que usted sea joven usted es cristiano bendito el Señor y el cristiano tiene que tener identidad los hijos de Aarón se pasaron por la calle y dijeron aquí lo corto amén aquí lo corto entonces hermanos hermanos usted y yo tenemos que ser hermanos los unos de los pastores tenemos una gran impulsabilidad no es fácil seis pastores que se llamaron por Dios hay muchos que se emocionan por ahí cogen cuatro palos y una lona y ya salen a pastorear si Dios no te llamó no te mete en esto que usted no sabe lo que es el pastor y afuera se ve todo color de rosa amén ay Dios nosotros nosotros tenemos una gran responsabilidad como pastores y no podemos ser irresponsables en el trabajo que hacemos para Dios Apocalipsis 3.19 dice yo me pregunto y castigo a todo lo que amo se fue celoso y arrepiéntete tú y yo no podemos menospreciar el castigo que viene de parte de Dios por eso Job 5.17 dice aquí mi aventura es el hombre que Dios castiga por tanto no menosprece la conexión del todopoderoso porque es quien hace la llaga y en la verdad él y él y sus manos cura usted y yo no podemos amaros hermanos menosprecer la conexión de Dios en Hebreo 12.5 lo dice y habéis ya oído una exaltación que como ahí no se os dirige diciendo hijos míos no menosprecen la disciplina del Señor mire es más que cuando eres arrepentido por él porque el Señor al que ama que hace el Señor al que ama disciplina y azota ¿sabe? a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardo y no hijos a todos por otra parte tuvimos nuestros padres perenales que nos disciplinaban y nos venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al padre los espíritus y viviremos y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da furtos pasivos de justicia a lo que en ellas han sido ejercitados hay personas nosotros como pastores no podemos ser permisivos el pecado se radica en la iglesia el pecado trae maldición trae anatema y hay personas que tienen que ser sometidos a disciplina y sabe que se ponen bravos es quitar los privilegios ¿cuál de esto no puede tener privilegios hijo? ¿me vete bien? amén cuando es el tiempo de disciplinar ¿cuál es su disciplina contento? porque Dios a Dios que ama ¿qué hace? disciplina pero hay muchos que por tener privilegio y tener participación para ellos es más importante que su vida espiritual ¿y sabe cómo lo trata Dios? aquellos que no hacen esta disciplina como bastardos o sea que la disciplina no es algo que viene de nosotros como pastores y líderes es algo que está en la palabra de Dios y que no podemos ignorarla por más amor que yo tenga hay que aplicar la disciplina porque es parte del amor de Dios amén allí allí se glorifica Dios y a pesar de que la injusticia que nosotros podamos ver tenemos que glorificar a Dios por todo lo que Él permite amados hermanos tú y yo formamos parte y estamos en este mundo de una manera u otra pero el sistema del mundo no nos puede gobernar a nosotros ese sentido humanista y de esa misericordia extrema que tenemos tanto amor que se convierte en permisividad y en intolerancia no es de Dios yo no puedo ser tan buen pastor pero tan buen pastor que no sirva para nada ¿entiendes pastor? si porque el pastor se convierte tan bueno tan bueno tan bueno amados hermanos que la hora de aplicar la disciplina dice ay yo quiero tanto a fulano un amigo tranquilo no porque te sienta tranquilo porque te amo hago esto porque te amo y cuando hay en este disciplina no es como muchos piensan ¿sabes qué? lo aleja en el último así de ahí atrás apenas lo dejan en la iglesia yo no sabía que se estaba en la iglesia yo cambié esa fecha en la iglesia allá lo que estamos en el último banco de atrás y de nombre y por qué usted va a estar en el disciplina pero yo te voy alante ahí donde yo lo vea y en el altar ahí buscando a Dios restaurándote y eso es lo más que hay que mostrarle amor que usted está ahí se cayó pero yo estoy aquí para levantarse ¿me está entendiendo? no para que nos ofrecía yo no estoy aquí porque este es un gran problema nos creemos tan santos que nos convertimos en extremistas y ese que tuvo un pecado porque ahora creemos que todos somos perfectos no pueden ni sentarse en un asiento para contaminar la iglesia por eso se arrepintió se aceptó la disciplina ¿me va a entendiendo? hay que recibirlo con amor y hay que decir no te preocupes bueno tú caíste pero fuerte no es aquel que nunca cae sino aquel que cae se levanta aquí están para levantarte aquí estos sueños para todos no te preocupes para agarte quien es que va a restaurarte va a levantarte y hacerlo ver que no estás solo que tiene un grupo de hermanos que lo aman que no lo menosprecia que es parte del equipo que es parte del ejército y que te caíste te hirieron pero te vamos a levantarte vamos a calmar si es necesario pero de nada mientras que se llama Jesús nunca ese es el levantamiento para los hermanos los que están en disciplina a mí me gusta ver el partido no ministrando aquí pero pueden limpiar la iglesia pueden cagar los equipos sí, sí, sí es una apuesta de tu humillación que involucren trabajos que no sea administrando aquí pero con tu hecho tú muestras de que estás arrepentido de lo que tú hiciste no, 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 no porque la va a contaminar pero lo que estaba era cargando el amado para el culto que íbamos a hacer el pacto en la calle ¿me entendió? ese es no es que se va a creer no se le mantiene que Cristo predicó pero nunca confundamos el amor con la previsibilidad y la nueva tolerancia el mundo que corra como quiera correr tú y yo estamos para correr conforme a la voluntad de Dios de suerte de mí gracias por el dinero que me ha dado y compartí esta palabra con este pueblo una iglesia que ama que glorifica tu nombre mi padre nos hemos sentido privilegiados de estar aquí Jesús mío Señor te pido que tú sigas fortaleciendo este pueblo pastor Oliver su esposa Señor yo te pido que tú sigas poniendo sanduría Dios que tú sigas dando fortaleza mi padre que pueda que yo entender el compromiso que viene contigo mi Dios yo te pido que tú pongas tu bebo así como se lo pusiste a la vida mi Dios los palientes de David tú lo pongas en el redor de tu siervo y de tu sierva padre oh Dios de los siervos te pido que tú pongas su salida y su entrada mi Dios y que cada día Dios es mío tú pongas palabras en sus labios Señor para la indicación de este pueblo Dios es mío para preparar esta iglesia padre para tu venida mi Dios que sientan ese compromiso esa responsabilidad que tienen contigo que hay un compromiso más contigo que con los hombres mi Dios glorifícate poderosamente secundiendo puertas Dios mío abriendo la ventana de los cielos derramando la bendición sobre su vida mi Dios glorifícate Dios mío que me despecial padre pide que tu ponga una unción fresca sobre la vida de él de su esposa Señor de esta familia sacerdotal mi padre obra para los agentes mi Dios sí usándolo como un instrumento mi padre para la edificación Dios mío de este pueblo de esta iglesia Señor no hay gracia porque tú lo traíste este lugar mi Dios y le ha subido el reto la responsabilidad sabemos Dios mío que no ha sido fácil la lucha pero tú has dado la victoria mi Dios te pido Señor que tú sigas abriendo el camino Dios mío y que vaya de gloria en gloria en victoria en victoria mi Dios oh glorifícate Dios mío y que tu presencia sea con ellos Señor porque si tu presencia no va a ir con ellos entonces no iremos Dios si tú no colabas en la ciudad no se en van no me da la guantia padre cada plan cada proyecto que tu siervo tiene como pastor como congregación yo te pido Señor que tú pongas la gracia Dios mío Señor que te glorifiquen poderosamente en la vida de ellos oh Dios y que estén bendicándonos y poniendo en alto tu santo bendito nombre padre ayuda a tu siervo Dios mío Señor y que tú cada día Dios mío lo llene con tu santo bendita presencia padre glorifícate mis esposas ayudadores a esa mujer con esas cualidades Dios mío una mujer virtuosa Señor bendito siervo a Dios que sea bendita con el pueblo con la palabra a Dios con un palabra cada día de esa bendita en sus labios Señor que ella asume ese compromiso que siga siendo esa compañera Dios mío oh Señor lo más lindo es cuando entendemos que no estamos solos que te tenemos a ti pero que tenemos una compañera una ayuda toda envidia mi Dios todo plan del diablo con trepidines Señor en el nombre de Jesús te pido que sea neutralizado la madre toda envidia es tu serlo Señor en contra de este ministerio yo te pido Dios mío que tú guardes sus corazones para que no se dañen oh Señor y que cuando les digo mucho a fin con entendimiento mi Dios fortalece el graso de esta iglesia mi padre cada día fortalece mi Dios sufriendo en tu palabra mi padre es cristiano oh Dios mío Dios glorifícate en cada uno de ellos que sea para edificar y no destruir el escudo para levantar el Señor Dios todo poderoso y no para guiar los míos visos diarios glorifícate oh Dios en cada uno de mis hermanos glorifícate oh Padre en el nombre de Jesús gracias a tu alma amén aleluya queridos ese Señor un aplauso al querido el Señor el Señor es bueno para siete veces cinco y cinco aún si alguien quiere entregar su vida a Cristo que es cristiano estoy en plena disposición de dar por usted amén si es el tiempo avanzado pastor esto es mi nombre de los asustos oh Dios aleluya Dios les bendiga a mis hermanos el Señor les bendiga más bueno no doble tan la verdad que ha salido muy bueno amén agradecemos a la iglesia agradecemos al Señor la oportunidad de compartir con nuestro hermano Ely Santana que ellos a contrario a otros predicadores no se van que el día mañana sino que ellos todavía permanecen durante esta semana con nosotros ya que el jueves su esposa amén estará ministrándonos la palabra en el punto de damas y también ellos como pareja van a estar trabajando la conferencia del precampamento de parejas el próximo sábado a partir de las seis de la tarde cierto pareja siete de la noche amén a partir de las siete recuerden que tenemos el precampamento si ustedes estamos invitando a todos los matrimonios me decía el hermano que también podíamos dar la oportunidad a aquellos que están de novios que están casi casándose amén para que asistan a este precampamento que va a haber una palabra muy 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 edificante para las parejas amén así que haga arreglos para el próximo sábado a partir de las siete de la noche nuestra fiesta de traje amén no es que va a venir así como estoy yo sino nuestra fiesta de traje yo traje la pupusa yo traje la tortilla yo traje el arroz amén póngase de pie ya nos vamos a casa amén damos gracias al señor por la visita que han estado con nosotros amén gloria a dios dios de bendiga amén que bueno que bueno están con nosotros quiero quiero anunciar hermanos usted sabe que me acaban de pasar el papelito no me gusta dar este tipo de anuncios pero los hermanos del pro templo nos dicen amén que si quieren degustar amén algunos platos de los que están ahí amén no nos deje eso aquí se los puede llevar con toda confianza hay comida preparada ahí en el pasillo pro templo para que pueda colaborar con la iglesia y con esta actividad amén así que ayúdenos cooperando para la obra del señor gloria a dios yo quiero que los caballeros amén la directiva del caballero hermano Alquise el hermano Lengualos la directiva del caballero que está por aquí y los diáconos amén puedan acercarse para que oremos por los pastores amén también por el pastor Edwin su esposa para que sea el señor guardándolos amén ellos han dado de su tiempo amén gloria a dios para estar con nosotros y aunque no se van pero el compromiso principal amén era compartir con la campaña de caballeros vengan hermanos pasen un poco más adelante pastores gloria a dios con toda confianza amén estos ministros van a orar por cobertura cuando uno sale de viaje hermano hay muchas cosas estos hermanos dejan familia dejan ministerio dejan iglesia dejan emisoras allá amén y merecen nuestra oración amén usted también puede participar extendiendo su mano hasta acá amén a usted también yo lo escucha desde ahí donde usted está así que si usted quiere bendición para nuestros hermanos que han estado durante toda esta semana desde el viernes han estado con nosotros padre en el nombre poderoso de jesús estamos orando señor y estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido dios mío este hombre tuyo este varón de dios ha venido dios mío con su esposa a sembrar en buena tierra señor ellos han dejado su familia han dejado su país para venir a sembrar una palabra que nosotros creemos que veremos fruto abundante dios mío del propósito de esta palabra nosotros lo que hemos recibido de eso le damos queremos que tu los guardes que tu los bendiga que seas tu ensanchando su territorio dios mío que cualquier proyecto que ellos tengan en lo familiar en lo personal en lo ministerial no importa el área o dios mío la faceta que sea ellos puedan contar con la bendición tuya padre tu palabra dice que la bendición del señor es la que enriquece y no añade tristeza dios mío bendice al pastor bendice su esposa bendice sus hijos bendice su congregación su ministerio oh dios de los cielos que seas tu ensanchando la emisora que seas tu ensanchando dios mío aleluya al norte al sur al este al oeste a tu siervo para ello has venido a sembrar en esta casa y de los sembrados le damos señor en el nombre de jesús y así como están las manos de los líderes de la iglesia sobre ellos así es que tu gracia y tu favor que el favor de dios aleluya le acompañe donde quiera que ellos pisen dios mío aleluya en el nombre poderoso de jesucristo muchas gracias señor con manos extendidas dios mío con manos extendidas pedimos tu bendición dios mío que sobreagunda sobre esta pareja dios mío aleluya de ministro gracias señor no vamos a casa dios mío gozoso no vamos a casa dios mío sabiendo que tu espíritu santo ha hablado bendice también a los que nos han sintonizado bendice a los que estamos aquí presentes cerramos este tiempo bajo tu gracia y bajo la bendición todopoderosa del padre del hijo y del espíritu santo y el pueblo del señor dice amén y amén jehová te bendiga y te guarde a jehová les agradece sus rojos sobre ti y ponga el señor en ti abundante paz que el señor les bendiga salude a su hermano amén gloria a dios que a dios le guarde a dios mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!